¿Ustedes, amigos estilócratas, creen en la fidelidad? ¿O creen que la infidelidad es algo normal? ¿Ustedes, chicas estilócratas, creen en la fidelidad? ¿De veras le dan el valor que tiene o simplemente lo consideran como algo que debe de ser, pero no tiene ese valor? Vamos a hablar de estos valores que tiene la fidelidad y de los valores que puede tener la infidelidad. ¿Por qué ambas posiciones tienen sus valores, tienen sus razones y tienen sus por qué? Lo vamos a ver porque esto es lo que dice la ciencia al respecto. Las relaciones amorosas forman parte de nuestra vida. Todos hemos pasado situaciones difíciles con nuestra pareja. Y cuando se trata de asuntos turbios, la infidelidad es una de las peores experiencias. ¿Te has preguntado si los hombres o las mujeres son más infieles? En esta ocasión te diremos qué dice la ciencia al respecto. El biólogo David Barash y la antropóloga Helen Fisher abordan esta pregunta en el episodio de la serie semanal Love Factually y señalan que la infidelidad sucede en un gran porcentaje de relaciones. Estudios muestran que en los adultos menores de 40 años, las mujeres tienen más probabilidades de ser infieles que en el caso de los varones. Pero, ¿será cierto? ¿Qué nos pone en riesgo de ser infieles ante nuestras parejas? Las siguientes teorías nos pueden dar una idea. Teoría 1. Los humanos no son naturalmente monógamos. De acuerdo al Dr. Barash, una de las teorías más importantes que podría explicar por qué los humanos engañan a sus parejas también es una de las más simples. La monogamia no es algo natural para nosotros. Eso no es necesariamente algo malo. Hay muchas habilidades y prácticas que no son naturales para los humanos, pero si nos interesa desarrollarlas, nos tomamos el tiempo para aprenderlas. También puede ser el caso que no nos interese desarrollarlas. Teoría 2. Ser infiel está en nuestros genes. El Dr. D4 es un gen que ayuda a producir la hormona dopamina, que es la que produce el cerebro cuando es estimulado por el placer. Su tamaño varía en cada persona. Si es de mayor tamaño, necesita más estimulación para liberar dopamina. Una persona con el gen Dr. D4 más largo tiene el doble de probabilidades de tener un historial de infidelidades. Teoría 3. Todo está en el cerebro. La antropóloga Helen Fisher señala que tenemos tres sistemas cerebrales diferentes que supervisan el apareamiento, el deseo sexual, los sentimientos de amor romántico y los sentimientos de apego profundo. El problema surge cuando estos sistemas no siempre están dirigidos al mismo ser humano. Si bien puede sentirse profundamente apegado a alguien, la parte de su cerebro a cargo de su deseo sexual podría centrarse en otra persona, mientras que la parte en control del amor romántico se obstina por una persona completamente diferente. Es como tener tres mentes distintas. Estas son las razones por las cuales una persona puede ser infiel. Por supuesto que hay más factores en juego. Cuéntanos qué te pareció el tema de hoy. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy por hoy acerca de las cosas que nos hacen tener mejor estilo. Y Estilocracia se trata justamente de eso, de tener estilo. No se nos olvide. Hay que tener estilo para todo. Muchas gracias por su atención amigos y espero verlos en la próxima.